Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire. El episodio anterior la verdad que fue bastante largo porque os he explicado un poco las mecánicas, los personajes, de que consistía el juego, cada uno de los aspectos. Pero vamos a ser un poquito más rápidos, ¿vale? No vamos a detenerlos en tantas cosas. Voy a jugar con el segundo personaje, ¿vale? La silenciosa, que es mi favorita. Una cazadora mortal de las tierras cubiertas de niebla, erradica contrincantes con dagas y venenos. Lo bueno de este juego, lo grandioso que hace este juego, es que puedes hacerte los mazos con mucha variedad, ¿vale? O sea, hay distintas builds, por decirlo de una manera. La silenciosa tiene una build de cuchillas, ¿vale? Que, bueno, ya lo veréis, también tiene otra de venenos, tiene una de armadura. Está bastante curiosa. El anillo serpentino es la reliquia que tiene por... de inicio, ¿vale? Que te permite robar dos turnos adicionales en... perdón, dos cartas adicionales en cada combate. No es como la del guerrero que te curaba. De hecho, la silenciosa tiene menos vida, pero roba más cartas. Lo cual te da más flexibilidad en la partida y te permite hacerte una build, pues... de la que sacar mejor sinergia, ¿no? El robar más cartas. Vamos a dar la cañita, ¿vale? Espérate, un momento. Ah, espérate, que estoy en ascensión 7. Espera, 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 espera. He puesto en modo ascensión 7. Esto no lo vamos a jugar todavía, ¿vale? Lo que haremos es una partida con la silenciosa y luego en la siguiente jugamos ascensión 1 con el guerrero. Y vamos jugándolo así. Fuera. Vale, esta es la ballena que os comentaba que salió al principio de cuando llegabas a un jefe. Al primer jefe, por ejemplo, te da un beneficio. Pero como acabo de abandonar la partida, lo he perdido. No pasa nada. Me gustan los eventos. Siempre me gustan más los eventos, tío. Lo que pasa es que es importante matar maustros al principio para sacar un mazo rápido. Para sacar cartas. Por aquí hay una hoguera, dos hogueras, tres hogueras, bastantes eventos. ¿Hay élites? Por aquí no hay élites. Igual me convendría... Ah, porque hay demás... Pff, tres élites seguidos. Yo no puedo enfrentarme a tres élites seguidos, tío. Creo que voy a optar por este camino. A ver. Voy a ir por aquí. Voy a empezar aquí y luego decido. Tiene los golpes. Es como el del guerrero, igual. Igual que el defender. Luego tiene la supervivencia, que te da ocho bloqueos y descartas una carta. Y luego está el neutralizar, que crees así. Neutralizar, que te permite por cero hacer tres daños y aplicar un débil. ¿Vale? El débil es el que hace menos daño al enemigo. Vamos a quitarle la armadura. A estos mequetrefes. Me como cuatro. Vale, está bien. Neutralizar. Bueno, neutralizar. No está mal el neutralizar. Es un daño gratuito, prácticamente. No puede ser nada más. A ellos tampoco. Neutralizar. Dos de daño. Vale, lo mato. Y este también, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Desviar por cero. Cuatro bloqueos. Abrojos es muy buena. Lluvia de dagas. Voy a coger lluvia de dagas. Es un daño de área, ¿vale? Y los daños de área, la verdad, que nos convienen. Creo que voy a ir por la derecha. Voy a evitar los élites por ahora. O debería ir a por élites. Creo que debería ir a por élites, tío. Voy a ir al menos a uno. Voy a ir al menos a por un élite, tío. Estos se buffan, ¿vale? Van ganando fuerza cada turno. Bloqueamos. Comemos uno de daño. No pasa nada. Uno no es tanto. Y le mato. ¿Soy por tres y ocho o le mato? Otra lluvia, tío, de dagas. Correr es buena, pero por dos es mucho para el principio del juego. Acrobacias está bastante bien. Robas tres cartas, tres cartas, una. No me va a llevar nada. Creo que no me interesa por ahora nada. Uy, lluvia de dagas. Qué bien. Me neutralizo aquí y mato aquí. Vale, fantástico. Ok, no me hace nada de daño. Y te mueres. Vale, por ahora es muy sencillito. Golpe a traición. Caso siete de daño. Aplica un débil. No me gusta. Es un golpe normal, pero que aplica un débil. No está del todo mal también. Pero tengo demasiados golpes como para poder optar a esto. No me gusta nada. Un evento. Un Grendling está barajando cartas en una mesa. Este monstruo parece ser inofensivo. Con curiosidad, te acercas a él. Doce cartas. Emparejalas para quedártelas. Cinco intentos, sin reintentos. ¿Qué esperas? ¿Comencemos? Vale, aquí las que aciertes, el típico juego de los pares. Las que aciertes, te las llevas, ¿no? Si son una mierda, yo prefiero no cogerlas. Pasas cinco de daños y el enemigo está débil. Gana uno y roba una carta. Es una mierda, ¿no? No la quiero. En el siguiente turno, cargar tres copias de esta carta de tu mano. Agota. No me gusta tampoco. Neutralizar, sí. Pero no sé dónde está el otro neutralizar. Nah. Da igual, no me llevo nada. Completas el juego de Grendling levantar la mirada. ¿Desapareció? No me llevo nada. No me gustan ninguna de las cartas que había. Esto es bueno. Neutralizar al que quiera atacar, ¿vale? Para quitarle el daño al que quiera atacar. Bueno, le mato. Directamente. Como ninguno ataca, no hace falta que me defienda. Pam. Pam. Sencillo. Pusión de veneno. Barrío de piernas no me gusta. Evadir y rodar. Esta es buena. Ganas cuatro bloqueos y en el siguiente también. Por cierto, el bloqueo desaparece al final del turno. No sé si lo he comentado. Esta es buena, difuminarse, pero... Ninguna me da más bloqueo de lo que tengo. Salvo el barrio de piernas, que tampoco es gran cosa. Aplicar dos débiles y ganar doce bloqueos. Nada, no me gusta, no me convence. Voy a por el Leyte. Tengo una poción de veneno. Nada, no puedo tirar la poción de veneno aquí. Superviviente. Bloqueamos el daño de este. No puedo tirarles el veneno a ninguno, porque tienen el artefacto. Lo anularían. ¿Veis? Lo que voy a hacer es defenderme a muerte. Como uno de daño. Con la lluvia de dagas puedo irles matando a todos poco a poco. A ver. No me ha salido. Superviviente. No, esta no. Por esta quiero que desaparezca. Como es Eteria, se va al final del turno. Así que me están llenando el mazo de esto, tío. Joder, no me sale la lluvia de dagas, tío. Qué mala suerte, en serio. Como seis. En serio, tío. Esta es la putada de este... De este élite que te va llenando el mazo de esta mierda, tío. Y llega un punto en el que solo robas eso. Es una putada. Lluvia de dagas. ¿Veis? Ahora no tengo con qué defenderme. Porque tengo todo esto lleno de mierda, tío. Tengo el mazo lleno de mierda. Vale, pero dentro de todas las élites que hay en este primer nivel... Estos son los más sencillos. Golpe, golpe. Vale. No como nada de daño. No puedo hacer nada, tú. Defenderme. ¿Veis? Llega un punto en el que ya no robas casi nada. Todo es esta mierda. ¿Veis? Es el asco de este jefe. Como no tengas mucho daño de aire al principio... Al final es horrible. Pero bueno. Al comienzo de carga de combate gané uno de destreza. Esto es bueno. Oh, envenenar. Danza de navajas. Danza de espadas. Agrega dos navajas a tu mano. Eso es bueno, tío. Envenenar. No, porque no me va a ser una build de venenos. Dos navajas a tu mano. Las navajas hacen cuatro de daño por cero. Me la voy a llevar. Y la mejoro. Mejora dos cartas al azar, pierde catorce de vida. Venga, vale. ¿Por qué no? Ah, tío. Podría haber un poquito de suerte. Podría haber habido un poquito de suerte en que mejorara esto, tío. Pero bueno. A ver. ¿A qué hay que matar rápido? No sé muy bien a quién. La lluvia de espadas. Vale, podemos matar... Podemos matar a este. Podemos matar a este. Y a este. Y comerme seis de daño. O puedo bloquear. Ponerle veneno. Y que se muera. ¿Hay alguna hoguera cerca para curarme? Sí. Vamos a hacerlo así. Nos comemos seis de daño. Más navajas. Matamos a este de gratis. Golpe y defender. Ya está. Este no va a poder con nosotros. Vale, muerto. Veneno mortal. No tengo build de veneno. Así que... Barrido de pierna. Todos los enemigos pierden seis de fuerza por un turno. Esto no es muy bueno. Esto no es muy bueno. No me interesa nada. Dota caedro rúnico. Si tus P.V. están al máximo, gana uno de energía al comienzo de cada turno. Bueno, eso de los P.V. al máximo va a ser complicado. Llega de dacas. Me defiendo. Esto hay que mataros rápido porque te acaban robando todo el oro los cabrones estos, tío. Dronizar. Golpe. Navaja, navaja. Quita uno. Vale. Fantasma en una jarra. Gana un intangible. El intangible está muy bien. Experiencia. Roba cartas hasta que tengas seis en tu mano. Veneno, que fascinante. Pliga cuatro veneno. Pliga cuatro débiles. Es que no me gusta nada de lo que estoy robando, tío. No me gusta nada. Cuando entras al cuarto, escuchas un gorgojeo y el rechinar de metales. Ante ti está una criatura babosa que comió demasiada chatarra para su propio bien. Del centro de la criatura puedes ver rastros de una luz extraña. Quizá algo mágico. Parece que puedes encontrar algo de tesoro si te acercas al orificio. Sin embargo, el ácido y los objetos punzantes pueden doler. Hostia, ¿puedo robar? Uf. Mierda. ¡Ouch! Todo lo que encuentras es metaloxidado y un poco de quemazón. Sin embargo, sin duda que adentro hay una reliquia. Joder, tío. Al final me muero, eh. Bien. Bueno, el bar ya. Está guay. Vamos a curarnos. Dios, qué poco me he curado, tío. Controlizar. Vale, guay. Perfecto. Maravilloso. Corte rápida es buena. Ocho de daño y robar una carta. Distracción. Añada una habilidad a tu mano y cuesta cero. Al inicio de tu turno agrega una navaja a tu mano. Vamos a coger esta y vamos a hacernos una build de navajas. Si podemos, ¿vale? Si tenemos la oportunidad. Neutralizar. Neutralizar. Danza de navajas. Bloqueo. Golpe. Pam, pam. Vale. Perfecto. Sin recibir daño. Va a poder llegar ahora a la hoguera. Y curarnos, papito. Una navaja gratis por el poder. Pam. Nada, le mato. Vale. Bomba de humo. Escapa de un combate que no sea jefe. No recibes recompensa. Hostia, eso es bueno, tío. Nada, no me lo voy a llevar. Ensartar. Causa si te daño X veces. X veces es el número de energía que te quedes, ¿vale? No es mala esta, ¿eh? Y en siguiente turno ganas 12 de energía. Creo que me va a llevar el correr. 10 de bloqueo. Es que... Bueno, no sé, tío. ¿Me puede llevar el ensartar? No, no me va a llevar nada. O qué era... ¿Qué jefe es, por cierto? La babosa. Creo que me convendría curarme, tío. Aunque me habría gustado mejorar algo. Pa, 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 pa. Vale. A la mitad de vida se... Se parte en dos, la babosa. Coño, tiene que haberle tirado veneno, tío. Tengo que bajarle el rápido 19 de vida, ¿podré? Mierda, creo que no, ¿eh? 5, 24... Ah, sí, 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 sí. Lo consigo, lo consigo. Por el veneno. Por el veneno, tío. 5 de daño veneno o se parte en dos la babosa. Vale. Ay, tatatatatá. Navaja. Mierda. Intangible. ¿Puedo tirarme el intangible? Bueno, no, voy a ganar 4 de armadura. Por armadura de placas, así que... ¿Puedo partirla en dos? Ah, no, no, no me cae energía, no. Olvídalo. Como hecho. A ver, puedo partirla en dos. De hecho, voy a hacerlo para que no me ataque, no me haga daño y poder quitarme esto de encima. Vale. Cuando me vea jodido, me tiro la poción esta. El intangible es que te vuelves inmortal durante un turno, prácticamente. Bueno, todo el daño que te vayan a hacer se reduce a uno. Está guay eso. De hecho, creo que lo voy a usar ahora. 14. 19. Le dejaría en 40. No se va a partir en dos. Bueno, voy a ir matando a estas de aquí, ya está. Voy a tirarme el intangible para evitar todo ese daño, que es demasiado. Perfecto, la lluvia está. No es mucho, pero es algo. Una menos. Vale, maravilloso. No es difícil este enemigo. De hecho, podría haber mejorado algo. Lo estoy aguantando como un campeón. Las navajitas. Fuera. 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 Vale, se va a partir en dos. A veces es conveniente dejarles, por ejemplo, si tienen 70 de vida, se parten 2 a 35. Pues déjale en 36. Para el siguiente turno hacer el máximo daño posible y que se partan con menos vida. Nada, pero se ha ganado ya, chavales. Liberedagas. Muerto. Voy a quitarme los viscosos estos de mierda, que me estorban. Pum. Pum. Ya está. Perfecto. Primer jefe muerto. Tiempo bala. No puedes robar ninguna carta. Reduce el costo de todas las cartas de tu mano en cero. Hostia, esto es bueno, eh. Adrenalina también me gusta mucho. Adrenalina me gusta un montón. Gran final. Esta es muy disituacional. Solo puedes usarla cuando no hay cartas en tu pila de extracción. Tiempo bala es buena, tío. Estoy por jugarla. Sí, porque es usar tu mano gratuita. Me la voy a llevar. Ganar una energía al que me hizo caturno. Ya no puedes obtener pociones. Es mejor que esto, que le da buffo a todos los enemigos dos de fuerza. Me da uno de energía, pero ya no puedo robar pociones. Pero bueno, creo que puedo vivir con ello. Me gustaría irme a una tienda. Tengo muchísimo oro, tío. Puedo pasar por aquí. Hay un élite. Otro hoguera. Cofre. Un montón de eventos. Creo que es el mejor camino. Sí, es el mejor camino. Creo. Veis, tiempo bala y todo cuesta cero. Está muy bien. Está guay. Cada vez que robas el tiempo bala, es gratuito a tu mano, prácticamente. Como tengo la vida a tope, ¿vale? El dodecaedro me da una energía extra cada turno. Si lo mantengo, la vida a tope. Me conviene tener la... Vale, ya no voy a poder tener la vida a tope. Me como... Me como cuatro. Qué putada. Tiempo bala. Joder, toda armadura, en serio. Poco de daño. Vale, matamos. Nice. Poción de fuego, ¿veis? No... No... La robas, pero desaparece. ¡Oh, caballo de espada! Maravilloso. ¡Sí, va mejorada! ¡Oh, client! Nos da 6 de bloqueo y nos da 2 navajas. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Un viejo pordiosero vestido en pieles acerca sus manos hacia ti mientras pasas cerca. ¿Alguna moneda, pequeña criatura? Por ese chico de oro, lo eliminamos de una carta. Claro que sí. ¡Hostia! El pordiosero se quita su manto para revelar que es el clérigo. Tú posees un alma amable. Recibe mi purificación. No sabes si te ha agradecido o enojado. Vale, como me ha dado bloqueo, voy a quitarme un bloqueo. Un defender. Vamos a ir por aquí. Esto es lo primero. No quiero comerme tanto daño. Pam, pam. Pam. No me gusta mucho el dodecaedro, tío. Porque es muy difícil estar siempre a tope de vida. Es muy, muy, muy difícil. De nada, sirve la armadura. No me va a hacer nada. Cuando juegas una carta que nos dé ataque, baraja un desorientado. Toma. Tiempo bala. Contralizar, navaja. Esto lo dejamos ahí para que desaparezca. Y deberíamos matarle, ¿verdad? ¿Con las navajas? Sí, la matamos con las navajas. Nice. Pusión de energía. Ganas de... Ah, no puedo usarla. Dardos. Causa cuatro daños por cada habilidad en tu mano. Bueno, no tengo muchas habilidades. Causa no daño. Robo una carta. Es carta una. Llanto lacerante. No me interesa nada. Tienda. A ver, ¿qué me interesa aquí? Las navajas causan tres... Esto me lo tengo que llevar, sí o sí. Eso me lo tengo que llevar, sí o sí. Bufa las navajas, ¿vale? Los combates contra enemigos ya no salen en los eventos. Gana 30 de oro. Tiene 10% más probabilidad de encontrar tesoros en habitaciones. Esto podría estar bien. Me voy a llevar esto. Y quitamos una carta de nuestra mano. ¿Qué tal era un golpe? Está bien, porque hemos quitado ya dos cartas, tío. Eso está genial. ¿Vale? Nuestro mazo es pequeño y siempre tendremos más posibilidad de robar las cartas buenas. Ahora lo que me interesa sería mejorar esto. Quiero mejorar esto. Quiero mejorar la precisión. Esto. O sea, todo lo que son navajas. Y conseguir otra de estas. Capa de espada. Y vamos creando un mazo de dagas. Que es la polla, chavales. Ah, dos navajas. Neutralizamos a este que es el que ataca. Vamos a fura por él, ¿vale? Que la otra cura y pone escudos. Y la madre que la parió. Nice. Precisión. Maravilloso. Ahora las bajas hacen ocho por cero, tío. Ocho por cero. Toma ya. No me iban a atacar, así que... Cuchillas. Tiempo de bala no se falta realmente. Me va a quitar ¿cuánto? Me va a quitar ocho, tío. Joder. ¿Quieres dejar de curarle? Una espada. Dos navajas. ¡Buala! Que te voy a dar. Vale, muerta. Maravilloso. Me da gas. Quiero atacarme, pues. Neutralizada. Favilada. Tengo un buen mazo, ¿eh? Tengo un buen mazo. Veneno mortal plus. Aplicar siete venenos. Nah. Mira, dos navajas más. Esto es buenísimo. Catalizador es bueno con el mazo de venenos. Porque duplica el veneno que tenga un enemigo, tío. Me voy a llevar la danza de espadas. Me la voy a llevar, de hecho. Viene un élite. A ver, la pregunta es. ¿Descanso para enfrentarme al élite a tope y mejoro aquí? Creo que va a ser la mejor idea. Es lo más sensato. Mierda, el de las puñaladas, loco. Ese es jodido, ¿eh? Cuatro por dos, ocho. Nueve de bloqueo. Vale, maravilloso. Defendemos lo primero. Navaja, navaja. Vale. Soy por tres, dieciocho. ¿Me puedo defender de todo eso? Sí, ¿verdad? Sí, de sobra. Bloqueo y superviviente. Conviene evitar todo el daño posible de este tío. Precisión, golpe. Mierda, aquí voy a comer algo de daño. Como nueve. Porque te mete heridas graves en el mazo. ¿Veis? La herida. Es una carta injugable que simplemente estorba. No puedes hacer nada con ella. Es una putada. A ver, defensa lo primero. Bueno, puedo jugar todo, en verdad. Este tío es una putada. Dios, chaval, la que me ha dado. Bueno, no puedo defenderme de todo el daño que me quiera hacer. Vale, de eso me defiendo todo. Espero matarle en el siguiente turno. Así no voy a joder. Voy a estar muy jodido ahora, ¿eh? Como no le mate. Vale, le mato, le mato, le mato. Uf. Este cabrón es jodido. Jengibre. Ya no puede ser debilitado. Bueno, está bien. Pusión de veneno. Daga envenenada. Esto es para el mazo de venenos. Añada una habilidad lazada a tu mano. Cuesta cero. Agota. ¿Qué tan bueno puede ser esto? Me lo puedo llevar. Debería mejorarme la precisión, tío. Las navajas hacen cinco de daño en lugar de tres más. Innata. Esto es bueno. ¿Vale? Innata significa que siempre aparece en tu primera mano. Agrega tres navajas en lugar de dos. Hostia, tío. Espérate, ¿qué viene ahora? Cofre. Evento, 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 evento. Enemigo. Mejora la precisión. Debería mejorarme la precisión. También puede haber mejorado el tiempo. Bala. Muchas cosas, ¿eh? El arte de la guerra. Si no juegas ningún ataque durante tu turno, gano una energía. No me vale de nada. No me vale de nada. Oh, otro cofre. Churiken. Cada vez que juegas tres ataques en el mismo turno, gano una... Oh, esto es muy bueno. Porque con las... Con las dagas voy a estar creando un montón de fuerza, tío. Pero un montón. O sea, esta es buena, tío. Navegando una calle sin luz, te encuentras a muchas figuras encapuchadas en medio de un ritual oscuro. Al acercarte, se gira al unísono... Espérate, se gira en un unísono espeluznante. El más alto entre ellos te enseña colmillos y extiende una larga y pálida mano hacia ti. Únete a nosotros, hermana, y siente el calor de la torre. Nos quita todos los golpes y nos da mordisco. Los mordiscos nos curan. Esto es bueno, porque hace más daño que el golpe. Pero perdemos el 30% de nuestra vida máxima, tío. Da un poco igual la vida máxima, porque siempre estamos por debajo del 50% de vida, más o menos. Así que me lo voy a llevar, tío. Vamos a arriesgarnos, tío. Así vamos viendo cosas. No me interesa nada. No me interesa la voltereta. No me interesan los abrojos. Ni el corte rápido. Cuando saques esta carta, creo que una copia de tu mano que va a sacar otro de daño. Los abrojos no están mal, pero... No, no me vale nada. No podía faltar el combate, sí. Obala. De una distracción sale otra. ¿En serio? Neutralizar. Mordisco. Y ganamos uno de fuerza, ¿verdad? Sí. Uno de fuerza. Mordisco. Nos vamos curando. Está genial, tío. Vale. No puedo ser debilitado. Maravilloso. Capo y espada. Precisión. 7 por 3, 21. Hostia, tío. Me va a hacer bastante daño, ¿verdad? Voy a defenderme mejor. Me meto bien con eso, tío. Bueno. Me curo con los mordiscos ahora. No pasa nada. Me bajas. Mordisco. Defender. Superviviente. Mordisco. Y te mueres. ¡Ay! Descarga. ¿12 daños a todas las cartas? ¿12 daños a descarta todas las cartas? No No vale nada Ay, mierda Tiempo bala Cuchillas Lluvia de dagas Mordisquito Campo y espada Pan, pan Vale, no puedo ser más 6 por 3, 18 Atralizar No puedo defender, me tengo que matar Bueno, está bien, está bien Me como 12 nada más Estoy creando un montón de fuerza Y me curo con los mordiscos, así que Maravilloso, distracción Tiempo bala Tengo buen mazo, tengo muy buena Sinergia, tío, el shuriken Con las navajas es Corea absoluto, tío Me voy curando Pusión de fuerza no puedo cogerla, qué pena Plaga también es para la build de venenos, vale Hacen el doble daño a un enemigo envenenado Apuesta calculada, descarta tu mano Luego borra el mismo número de cartas No me interesa ¿Qué enemigo es? Hostia, el pavo este Voy a curarme mejor, eh Este es el que tiene los minions Este es el que nos tocó en la primera run Espada Mordisco, mordisco Bueno, bajará un montón de fuerza ahí, eh 18, pero qué cojones De adrenalina, por favor, dame armaduras Bueno, está bien 12 ¿Podría matar algo? Podría, pero 25, 32 9 y 6 Son 15 Me conviene más bloquear, creo, eh Me conviene más bloquear, tío Y en el siguiente turno los mato Neutralizarlo Defender Lo comemos Es como 14 ¡Oh, cuántos mordicos! Perfecto Vale, ahora me voy a hacer lo de la mierda Que me quita fuerza y armadura y de todo Vulnerable Es que recibes el doble de daño Bueno, 50% más Tempo bala Neutralizar Navaja Ahora voy a invocar minions ¡Joder! ¿Puedo invocar más, hijo de puta? Antes de usar el área Voy a stackear más fuerza, eh Dios ¿Cuántas navajas tú? No, el mordisco no lo voy a usar Voy a usar esta ¡Uh! Toda la fuerza que voy a stackear, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no me hace mal tu ser esto Le meto un mordisco ¡Pum! ¡Qué buenas son las navajas con el shuriken, eh! Vaya sinergia, tío 31 No me va a matar Voy a defender Me va a meter una buena hostia, pero Vale, ahora se va a buffar Y luego va a invocar minions Ah, le mato Dos de vida, ¿en serio? Se buffa Invoca minions Ya le maté ¡Uf! Lo que me ha costado Tormenta de acero Descartes tu mano Agrega una navaja Tu mano por cada carta No me interesa la tormenta de acero Siempre tengo cartas en la mano Y siempre son navajas Casi todas En ese turno roba X Al inicio turno Robo una carta Descartes otra No me interesa nada Los élites dan dos reliquias No me interesa No quiero ir a por élites Te voy a buen mazo Al final de tu turno Ya no descartes tu mano Robas una carta menos cada turno Eso es bueno, tío Me voy a llevar a la pirámide Porque como ya robo dos de por sí Con el anillo Bueno, esto no es cada turno Es el inicio de cada combate Vale, vamos a buscar La menor cantidad de combates posibles Porque ya tenemos una buena mano ¿Vale? Ya no hace falta arriesgarnos Con combates Me da tiempo a bala Te destruyo la puta cara Y me hincho a fuerza Precisión Defender Mordisco Distracción Rafa, gasta tu turno Tu siguiente habilidad Jugada dos veces ¿Qué habilidad tengo? Ninguna Qué pena, tío Me voy a comer un montón de... Guau, chaval Mira mi vida ya, eh Mi vida, tío Descartas, cartas, robas Ganas dos Voy a armar el evadir y rodar Seis desbloqueo Y gano otros dos Otros después Evadir y rodar Mordisco Mordisco Me defiendo Bobala, precisión Distracción Apuesta calculada Me vendría bien Me quito esto Vale, robamos otras dos ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué no he robado cartas? O sea, tú has robado las cartas de tu mano Te he robado una carta menos Bueno Me queda un poco rayado Ah, voy a comer un montón de daño de espinas Pero tengo que hacerlo Dios, como siete Estoy casi muerto, tío No sé muy bien cómo voy a salir de esto, tío Te lo digo, eh Siete Siete No sé daño, no Guau, voy a acabar muerto Chavales, voy a morir Es que me quita siete si le pego, ¿sabes? Me curo dos O sea, que me hace cinco No puedo atacarle No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, ahora sí Ahora sí Le muerdo Tengo más armadura No Es que cada turno va teniendo más y más El cabrón, tío Uno, dos, tres, cuatro Creo que hago Creo que robo O sea, pierdo No, puedo jugar esto A ver si me sale una armadura ahora Uh, el defender Me ha salvado el culo ese defender No, no, no me vale nada No llego a la hoguera, creo, eh Un Grendling ¿Otra vez tú, pesado? Tormenta de hacer No me interesa Neutralizar No me interesa ya nada, eh Neutralizar No me interesa neutralizar No me interesaba nada Si sobrevivo a este combate Buah Este es muy tocho, tío Este tío es muy tocho Demasiada vida Y hace mucho daño Evadir y rodar A ver si poquito a poco Me voy curando lo suficiente para que no me mate Neutralizar Navaja Mordisco Bueno 28 Me quedo a uno, tú ¿Qué cojones, tío? 31 31 Aquí se acaba Aquí se acaba mi travesía, tíos Nada, estamos muertos Hemos perdido Ay, qué pena, chaval Ay, nos quedaba nada, eh Estábamos ya cerca del final Bueno, es que Teníamos mucho poder ofensivo Pero nada defensivo Solo teníamos los defender Y poca cosa más La verdad Y creo que El trato que hice con el vampiro El de los mordiscos También me ha afectado Perder 30 de vida máxima Casi O 21 No sé cuánto me ha quitado Me ha quitado un montón Eso también me ha afectado Pero bueno La silenciosa es mi personaje favorito Os lo digo Me encanta este personaje Porque las builds son súper divertidas Lo bueno de este Es que Te puedes hacer una build Tanto de armadura Que es un Dar mucho asco Te puedes poner hasta 1000 de armadura Cada turno Es una barbaridad Y las hostias que mete con la fuerza Pero bueno Lo que haremos en el siguiente episodio Es jugar en el modo ascensión ¿Vale? Ya hemos visto los dos personajes Hasta que salga el tercero Vamos viendo los diferentes modos De ascensión chicos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta otra